¿Qué pensaba Lutero de las oraciones marianas más famosas? Lutero estaba en contra de cualquier invocación de santos y en contra de pedirle su intercesión. Pero la Virgen María, al quien él llamaba feliz la Madre de Dios, era un caso aparte, distinto a cualquier otro santo. Esto es probablemente porque reconocía el precedente bíblico para la intercesión de María. Después de todo, en la boda de Caná, obtuvo ayuda de Jesús para la fiesta, a pesar de que su hijo trató de resistirse a su insistencia. Juan 2.1.11 De modo que no hay que extrañarse de que los católicos digan que Jesús no puede rechazar las peticiones de su madre. En las resoluciones de las 95 tesis, Lutero rechaza cualquier blasfemia contra la Virgen y piensa que uno debería pedir perdón por cualquier maldicho o pensamiento contra ella. Él predicó sobre María en todos los días de fiesta marianos, más, seguramente, de lo que la mayoría de los sacerdotes católicos hacen hoy en día. Esta costumbre continuó durante cerca de un siglo después de la muerte de Lutero. Él también se encontraba a gusto con mantener imágenes famosas de María en sus iglesias. ¿Qué pensaba Lutero de las oraciones marianas más famosas? Él dio la directriz de que el Magnificat se cantase diariamente en todas las iglesias. Admitió que el Ave María podía formar parte de una saludable vida de oración, aunque dudaba de la capacidad de la mayoría de los creyentes para rezar con la actitud correcta. Citas de Lutero sobre María. Ella es la mujer más alta y la gema más noble en la cristiandad después de Cristo. Ella es nobleza, sabiduría y santidad personificadas. Nunca podemos honrarla lo suficiente. Aún así, la honra y alabanza deben dársele de un modo tal que no resulten heridos, Cristo ni las Escrituras.